Gracias a todos y empezamos con Carlos de la Cruz, que está, Cristófero Ibarra, Diego Hernández Castillo, Hugo Villarreal, José Bautista Hernández, Noé Velásquez, Cleber Martínez, Eduardo Rocha Cervantes, Luis Garza Gaspar, Edgar Zapata, José Huerta. Me faltan algunos que ojalá se nos integren en el resto de la que nos queda. Ahora, este, normalmente cuando terminamos, pues ya tenemos un poquito de más audiencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver otro instrumento más. O sea, vamos a empezar a explicar. Esta parte que estamos viendo en electrónica de potencia se llama instrumentación. Como su nombre lo indica, son instrumentos de medición, o sea, sensores, que se utilizan en procesos industriales. Técnicamente, la instrumentación es una rama aparte, o sea, de hecho hay ingenieros instrumentistas, lo cual significa que son ingenieros que se especializan en lo que viene siendo sensores. Entonces, toda una carrera de cuatro años y medio, cinco años, para aprender todos los tipos de sensores y cómo se aplican y dónde se aplican. Entonces, imagínate lo grande, lo vasto que es esta unidad de instrumentación. Entonces, estamos viendo los instrumentos más comunes que te vas a encontrar en las diferentes áreas de trabajo. No significa que sean los únicos, pero creo que tú ya puedes identificar esto es un sensor, este es un puente de Winston, que normalmente los sensores resistivos casi siempre se juntan o se emplean junto con un puente de Winston, siempre y cuando sean resistivos, que son diferentes, cuando son generadores de voltaje, como por ejemplo un termopar, que genera un milivoltaje, o una celda fotovoltaica, que según la cantidad de luz genera voltaje. Entonces, hay sensores que generan voltajes y hay sensores que cambian su resistencia, ¿verdad?, según la variable controlada que pretenden medir. Entonces, vamos a empezar compartiendo aquí mi escritorio. Muy bien, miren, déjame darle alguna actualización porque creo que es eso. En el modo, sí, bueno, nada más apareció uno. Te estoy mandando una presentación, o sea, te estoy mandando aquí un link. Este link que estás viendo aquí, si tú le das click, te va a mandar a una presentación, que es de sensores y acondicionadores, tema 4, sensores resistivos, potenciómetros y gallas. Y aquí empieza la presentación. Esta presentación, que tiene esto aquí, tiene, ¿cuántos diapositivos? Tiene, tiene, ah, no aparece cuántos diapositivos tiene. Bueno, tiene varias diapositivas ahí. Este, le vas a poner, vaya, vas a hacer un resumen de esa presentación que te estoy enviando. Porque aquí te ponen muchos anuncios, obviamente. Entonces, vamos a quitar la parte de los anuncios y vas a hacer un resumen en Word de la presentación que te estoy mandando en el enlace. Es una presentación, no una presentación, un resumen que también incluye, ¿cómo se llama? Imágenes, ¿verdad? Puedes anexar las imágenes que vienen allí o puedes buscar imágenes. Pero necesito una, un resumen de esa presentación que te estoy enviando. Aquí todavía aparece un mensaje más programado, pero no sé por qué no te aparece. Bueno, ya es hora de que apareciera. Déjame ver cuál es. Aquí tenemos, mira. Hay una implementación del puente de Winston que te estoy enviando. Voy a ampliar aquí la imagen. Esta es la imagen. Entonces, vamos a utilizar una resistencia de 10K, un potenciómetro, que lo vamos a poner a manera reoestató. Y va, bueno, ese es un reoestató. Y tenemos otras resistencias que van a cambiarle su valor a un valor muy particular por las características de los dispositivos que estamos empleando. Aquí lo pusieron de 73.33K, cada una de ellas. Y esta la pusieron de 10K, al igual que este. Este es un puente de Winston. Y tenemos los dos puntos, este punto y este punto, que sería el punto B y D que estábamos midiendo para el voltaje G de la clase anterior. Este es mi voltaje G. Pero tienes una parte que está ampliada, una parte de una medición directa del puente de Winston al ir cambiando diferentes valores de resistencia. O sea, obviamente, cuando estas dos resistencias valen lo mismo, ¿qué voltaje tenemos que tener aquí? ¿Cero? Cero, exactamente. Entonces, aquí le vamos a aplicar voltaje. Aquí no te dice cuánto, pero es un voltaje positivo y un voltaje negativo. Yo te recomiendo que le pongas de más 12 y menos 12 volts para que tengas, acuérdate que estos amplificadores operacionales amplifican tanto voltajes positivos como negativos. De tal manera que vas a tener una línea cruzando el centro de la gráfica, el origen, en el cero. Entonces, vas a amplificar para allá y vas a amplificar para acá. Bueno, imagínate que está para la gráfica, ¿no? Después tenemos el amplificador operacional ya alimentado con una resistencia G de 3.528K. Aquí no crean que aquí está desconectado. Lo que pasa es que como aquí se estaba censando el valor de voltaje de salida del amplificador operacional, esta resistencia viene siendo la resistencia de retroalimentación. Entonces, este, ese voltaje ocupa un espacio hasta por acá. Entonces, por eso se interrumpe la línea, pero está conectado. Pero si tú observas, se está amplificando la señal. Aquí tienes 2.8 volts y aquí tienes 4.20 volts. ¿Qué tanto? Pues es la división. Este voltaje entre este voltaje y esta es, esa es la, la ganancia. Vamos a hacerlo aquí, déjame hacerlo en mi celular. No lo, no lo había sacado porque no, no lo pensé, no lo consideré necesario. Pero vamos a hacerlo de una vez. 4.20 entre 0.28 nos da 15, tiene una ganancia de 15, de 15 decibeles. De tal forma que esta señal, este voltaje lo está multiplicando por 15 y te da este voltaje. Perdón, este voltaje, este voltaje que está acá. Entonces, en la asignación que te estoy mandando aquí, vas a implementar el circuito de la figura, vas a incrementar valores de la resistencia y vas a simular, vas a simular, lo simulas y luego evalúas para diferentes valores de resistencia variable contra el voltaje de salida del puente, o sea, el voltaje que tienes aquí y el voltaje que tienes acá, vas a tener tres columnas. La columna del valor de la resistencia que tienes aquí, la columna del valor del voltaje y la columna del valor de la salida del amplificador operacional. Estas dos son salidas, tienes una entrada y dos salidas. Entonces, vas a tener dos gráficas. La gráfica de resistencia contra voltaje directo del puente y resistencia contra el voltaje del amplificador operacional. Lo puedes poner en dos gráficas separadas. ¿Por qué? Porque como esta es 15 veces más grande que esta, la proporción no va a ser muy grande. Entonces, se te va a salir, no vas a poder apreciar una con respecto a la otra. Entonces, mejor hazlas en dos gráficas separadas. La primera, resistencia contra voltaje y la otra es, bueno, voltaje del puente y la otra resistencia contra el voltaje de salida del amplificador operacional. ¿Te queda claro esa asignación? Sí. Sí, claro. Entonces, vamos a pasar a otro sensor resistivo. Son las galgas extensiométricas. Como su nombre lo indica, bueno, en cuanto a extensiométricos, porque galgas no sabes qué es eso. Pero que es extensiométrico. Es algo que se extiende o se dilata o se deforma. Porque si tú, todos los objetos son deformables. Por ejemplo, este objeto es muy flexible, pero esa es una deformación. Pero hay objetos que son más rígidos, que tú puedes, tú dices, es que este no es, es muy rígido, no es deformable. Todos tienen, todos los objetos a ser de materia, tienen un cierto grado de deformación. Y esas deformaciones, por mínimas que sean, se pueden, son considerables en el momento de hacer un diseño. Por ejemplo, imagínate, déjame empezar la presentación. Imagínate que tienes un chasis de carro y quieres hacer pruebas para saber qué tanta deformación aguanta el metal antes de que se fracture o se troce. Entonces, tienes que utilizar cientos sensores. Este tipo de sensores de galgas se utilizan muchos en las industrias metálicas. No es la única, pero es importante. De hecho, sí conocen las válvulas, las básculas digitales, que te subes arriba y te marcan con números digitales cuánto pesas. Yo creo que así son todas ahora. Bueno, sí sabes que el sensor que se utiliza para ese tipo de válvulas, para ese tipo de básculas, perdón, es una galga extensión métrica. Entonces, muchas cosas, por ejemplo, los sensores de presión digitales, tanto presión neumática como presión hidráulica, también utilizan galgas extensión métricas. De acuerdo a la deformación, entre más peso pones sobre la báscula, más deformación tienes sobre la base. Y es proporcional esa deformación al peso. Entonces, tú puedes sacar cuánto pesa la persona o el objeto que pusiste encima de la báscula, dependiendo de la deformación que causó al objeto. ¿Les queda claro? Sí. Ok. Entonces, esas galgas tienen muchas aplicaciones. Sensores de presión, sensores de peso, sensores de deformación. Por ejemplo, esta es una galga extensión métrica. Mira, es el dibujito de una galga. Se parece a un medidor de humedad que vamos a ver la próxima clase. Que, por cierto, ya no nos quedan muchas clases. Nada más nos quedan las de esta semana. Y ya la próxima semana, de hecho, esta semana ya empiezo a cerrar. Si terminamos con esta clase hoy, hasta aquí, bueno, veríamos esta y la de humedad y ahí terminaríamos. Y ya lo demás son que tú entregués las asignaciones y los exámenes que se van a presentar. Ya para el día de este viernes que viene el otro, ya tenemos que haber terminado con el tercer parcial. Ya pasaron cuatro semanas desde que empezamos clases. Bueno, empezamos clases, entre comillas. O sea, clases en línea, pero no. ¿Qué es una galga extensión métrica? Vamos a empezar por la definición. Una galga extensión métrica o extensiómetro es un sensor que mide la deformación. Es muy importante, porque de pronto se confunde. Dice, no, es que mide el peso. Es que el profe dijo que medía peso. No, dijo que medía presión. No, no, lo que mide es la deformación. Y ya que la deformación, por lo que sea causado, por el peso o por la presión, ya es otra cosa. Pero lo que mide es la deformación. Entonces mide la deformación, pero, otra vez, presión, carga, par, posición, etc. Todo eso puede estar aplicado porque se aplica la deformación. Bueno, hay que tener claro el concepto de que mide, mide deformación y se basa en el efecto piezo resistivo. Vamos a ver qué es eso. Que es la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar de valor nominal de su resistencia cuando se le somete a ciertos esfuerzos y se le deforman en dirección de los ejes mecánicos. O sea, X, Y o Z son los ejes mecánicos en tres dimensiones. Muy bien. Queda claro que la definición de galga es un sensor que mide deformación y utiliza el efecto piezoeléctrico. Perfecta definición de que es una galga extensiométrica. Hasta ahí. Siguiente. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico que estábamos mencionando? O el efecto piezo resistivo. Es que se parecen los términos y, de hecho, a veces se aplican... ¡Ah! Con... ¿Qué dice? ¿Puedo bajar esta? Ahí está. Anda como anda el cuadrito ese que molesta mucho. Bueno, lo voy a poner aquí mientras no te explico esto. Aquí tenemos nuestra galga. Aquí está nuestra galga. Está aplicada. Está sobre. Mira, son como unas piezas... Hay algunas que son metálicas. Otras son de silicio. Entonces, este... O sea, son semiconductores. Y algunos son metálicos. Son de varios tipos. Entonces, los... En este caso tenemos una galga extensiométrica metálica que es como una especie de placa, lámina de metal con esa forma que viste como de zigzag. Y tiene una cal... Apague ese micrófono, por favor. Tiene como una calcomanía que se adhiera a la superficie que se va a deformar que tú quieres medir su grado de deformación. Entonces, dice, la piezorresistividad es la propiedad de algunos materiales conductores y semiconductores cuya resistencia eléctrica cambia cuando se les someta un esfuerzo o estrés mecánico, tracción o comprensión. Tracción es estirar y compresión es comprimir. O sea, no me lo indica. Que los deforma. Por ejemplo, en este caso, estas dos fuerzas son de tracción o son de compresión. Compresión porque están apuntando hacia... Hacia el mismo punto, hacia adentro. Si empujan en sentido opuesto, es de tracción. Muy bien, gracias. Entonces, dice... Dicho cambio es debido a la variación de distancia interatómica. Fíjate, la distancia interatómica. Aquí tienes el material. Imagínate que tienes un material. Aquí estás. Este es como semiconductor. Porque si tú observas, son los... Bueno, tienes un átomo y tiene... Nada más que le falta el que está del otro lado. Sería un tetraedro. O sea, que tiene cuatro lados triangulares. ¿Sí saben qué es un tetraedro? Es como una pirámide de tres lados. Y está formado por tres... Por cuatro triángulos. Uno, dos, tres y el de abajo. Cuatro. Ese es un tetraedro. Entonces, este es un tetraedro. Si tú observas, esa es la composición atómica del silicio en cristal. Entonces, también de otros metales. Pero en este caso, así como lo veo representado, parece que fuera el silicio. Entonces, este es un objeto que tiene un cierto grosor. O ves, de aquí a qué es el grosor del material. Pero cuando se comprime, y otra vez por lo mismo, o sea, porque tienes las flechas apuntando hacia adentro, cambia el grosor del material. Empuja los átomos hacia abajo. Entonces, al empujar los átomos, ¿qué notas estos electrones y, bueno, huecos y electrones que tienes aquí con respecto a los huecos y electrones que tienes acá? ¿Qué notas? Están más amontonados, ¿verdad? Si notas que hay menos distancia entre uno y otro aquí que acá. Entonces, ese es el efecto piezo-resistivo. Cuando tú comprimes ese tipo de materiales, cambias la... Se vuelven más densos. Bueno, todos los materiales se vuelven más densos cuando tú los apresionas. Pero en este caso, estos materiales son fácilmente medibles su cambio resistivo. O sea, por aquí pasaban los electrones, pero cuando los comprimes, cambia su resistividad. Como están más cercanos, pues puede pasar más o menos corriente, según sea el caso. Y te voy a explicar por qué. Dice, la resistencia eléctrica de los materiales piezo-resistivos depende de la temperatura. Obviamente, acuérdate que cuando más calientes se están moviendo las moléculas más. Entonces, se empiezan a separar y se dilatan los materiales. Pero al mismo tiempo, esa energía que tienen ocasiona que el calentamiento, la resistencia sea mayor. Entonces, eso pasa muy similar cuando estás comprimiendo el material. Entonces, dice, la resistencia eléctrica de los materiales piezo-resistivos depende de la temperatura, especialmente en el caso de los semiconductores. En contraste con el efecto piezo-eléctrico, la piezo-resistividad solo causa un cambio en la resistencia y no produce potencial eléctrico. Mira, el efecto piezo-eléctrico, ¿se han visto ustedes esos tenis que cuando pisas se prenden unos leds? Sí, claro. Bueno, esos tenis tienen un material piezo-eléctrico que cuando tú vas presionándolo va generando voltaje por la presión de tu cuerpo sobre el piso y ese voltaje es el que prenden los leds. O sea, utilizas un efecto piezo-eléctrico que genera electricidad para prender los leds. En el caso del piezo resistivo es más o menos igual, pero no igual. Estos no generan voltaje. Estos generan, o sea, cambian su resistencia de acuerdo a la presión a los que lo está sometiendo. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un efecto piezo-eléctrico que genera voltaje y un efecto piezo-resistivo que varía su resistencia de acuerdo a la presión a la que se somete. Muy bien. Entonces, ¿quién la inventaron? ¿Quién la descubrieron? Bueno, pues que inventaron el dispositivo, la galga, pero el efecto también lo descubrieron. ¿Qué te echamos? Cuando es una persona... Es la diferencia entre ciencia y tecnología. La ciencia es el descubrir el efecto piezo-eléctrico o el efecto piezo-resistivo. Y la tecnología es aplicar ese descubrimiento a un proceso, por ejemplo. Entonces, estos chavos no solamente eran científicos, también eran técnicos, o sea, hacían una parte de aplicación. Pero obviamente, cuando ellos definen, aquí tenemos uno de los apuntes de su patente. Es Train Gauche es galga extensiométrica. Eso es el significado. Y aquí está el patente. La patente está patentada el 6 de junio de 1944. Y aquí tenemos un dibujito con... Yo me imagino que he hecho de puño y letra por cada uno de sus inventores, que eran los ingenieros Edward Essin Simons, que está aquí, y Arthur Cloud, es la sede de Cloud, creo, Rush, que es el que aparece aquí, el Arthur's Cloud Rush. Entonces, ellos fueron los que inventaron y aplicaron la galga extensiométrica. Muy bien. Siempre trato de hacer un paréntesis para darles créditos a los inventores, porque me parece una falta de respeto el de estar utilizando sus productos, sus inventos, sin que se les dé su reconocimiento. Por ejemplo, cuando hablas de Einstein, dices, ah, la relatividad. Bueno, porque si sabes que él hizo la relatividad y te importa, pero no te importa que Simons y Rush hayan hecho la galga extensiométrica. Entonces, yo pienso que hay que darles un crédito también a los descubridores, es parte de nuestra cultura general. Y también nos ubica en el tiempo, mira, ¿cuándo fue? Más o menos. Muy bien. Y en el espacio, porque pues el nombre pues me dice que son los norteamericanos o ingleses, entonces sabes dónde está la tecnología en ese momento. Muy bien. Aquí estamos hablando de una galga, mira, aquí está la galga aplicada a una barra que vamos a medir su deformación, tiene dos terminales, te digo que son como una especie de calcomanía que se adhiere al objeto que quiere medir su, es como una película muy delgada, la galga está sobre esa película y esa película se adhiere por medio de un pegamento al objeto. Obviamente ese pegamento es un pegamento especial porque si no tendrías que sumar la flexibilidad del material a la flexibilidad del pegamento. Entonces son pegamentos especiales, no es así como que le puse una cinta de scotch y ya quedó. No, o sea, tiene que ser especial. Entonces una galga extensiométrica hace una lectura directa de las deformaciones. Dice, ¿cómo funciona una galga? Las galgas extensiométricas hacen una lectura directa de las deformaciones longitudinales en cierto punto del material que se está analizando. La magnitud que lo representa es épsilon, épsilon, o sea, la letra griega épsilon, que es adimensional y expresa el cambio de la longitud sobre la longitud inicial. Tú tienes una longitud inicial, pues ahí tenemos cero, pero cuando, o sea, cero deformación, pero cuando, si esto lo vas a someter a compresión, fíjate cómo tienes que acomodar la galga. En este caso es sobre el eje longitudinal, puede ser a compresión o atracción y vas a medir esta deformación con esta galga, pero te está diciendo de que esa dimensional significa que en ese momento no está diciendo cuánto mide la varilla, sino cuánto se deformó en comparación con su longitud inicial. Entonces dice, en su forma más común consiste en un estampado de una lámina metálica, ahí lo tenemos, fijada en una base flexible, que es esta calidad verde que tienes ahí, y aislante. La galga se adhiera al objeto cuya deformación se quiere estudiar mediante un adhesivo como el cianoacrilato, que es lo que estoy hablando de que tiene que ser un pegamento especial, por ejemplo, como el cianoacrilato. Ahí está. Ahora, ¿por qué es importante que este material verde que tienes ahí sea, dice aquí, aislante? Porque creo que si se sometiese a calor podría ser más flexible y podría comprimirse mejor. Pero no digo que no, de hecho, sí afectaría bastante Roberto, pero más que nada esta es una resistencia eléctrica la que estamos midiendo y si tú esta parte metálica hace contacto con la pieza metálica que está abajo ya no vas a estar midiendo esa resistencia sino que vas a estar midiendo la conductividad de aquí a acá. Se va a brincar todo el sensor. Por eso tiene que tener un aislante eléctrico, no solamente térmico, sino eléctrico para que no haga contacto con la superficie metálica que está midiendo por eso es importante que sea aislante. ¿Sí quedó claro? Sí. Según se deforma el objeto también lo hace la lámina provocando así una variación de su resistencia eléctrica. Tenemos otra vez el mismo la fuerza, tenemos aquí que cuando se comprime o se estira cambia también la resistencia eléctrica de ese filamento que va a ir del filamento que forma la galga y esa es la resistencia que se va a medir. Y habitualmente en una galga extensión eléctrica consiste en un alambre muy fino o más comúnmente un papel metálico dispuesto en forma de rejilla. Aquí lo tenemos que se puede unir por medio de soldadura ahí lo teníamos asombrado. Se ve a saber. Aquí tenemos esta es la soldadura mira, este soldado dice por medio de soldadura un dispositivo que pueda leer la resistencia generada en la galga o por la galga. Esta forma de rejilla permite aprovechar la máxima cantidad de material de la galga sujeta a la tensión a lo largo del eje principal. Las galgas estenciómétricas también pueden combinarse con muelles o piezas deformables para detectar la forma de forma indirecta de los esfuerzos. Si tengo un material que tiene hicimos de la ¿Bueno? ¿Le puso al F4? ¿Qué será? Se cayó. Se le apagó la cámara. No manches. Yo pensé que era... Se me había parado el video a mí. Y yo también. No manches. Dije, chido. ¿Qué pedo? ¿Y ahora? Se está grabando ese lenguaje. No puedo decir. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Por qué? Están levantando la mano. Hola. Yo levanto las dos manos. Yo no tengo manos. Bueno, ¿quién tiene manos? Yo. La perrucha. Vamos a seguir. ¿Cómo se llama el sensor? Carga extensiométrica. Bueno. Ya se acabó la clase. Bueno, por pedir una salida, ¿no? Júgate. ¿Te imaginas una clase así donde el profe se quede así? Se quede para trabajar. Lo peor de todo es que está grabando esta cosa, ¿no? Ah, pues, que tenga una grabación. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.